Pues, hola y bienvenidos a los fans de ReveaGames, soy LeveaTor Episodio 3 Vamos allá A ver Ahí están, los dos puto fricazos Los dos puto fricazos más fricazos que hay de este juego, que conozco Vale, a ver, eeeeh Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas Yo creo que antes de agarrarnos a un sitio Deberíamos intentar ir por aquí ReveaGames dice que no es posible ingresar a un observatorio en la superficie Vale, los nomads decidieron construir un localizador de señal ojo más implicado en el polo sur de Onda Naga Frágil Así que vamos a ir al polo sur de Onda Naga Frágil Uno de nosotros, uno de nosotros, no sé, a mí ya me tenéis comprado, quiero decir Vale, aparte hay que buscar la luna La luna hija Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, la luna Mírala La encontré, está ahí, la luna cuántica La luna cuántica ¿Dónde está? Ha desaparecido porque Porque la he dejado de ver ¡Ay, no! Desaparece si la dejas de ver Pero que hijo de puta Desaparece si la dejas de ver ¡Es terrible! ¡Mírala! No puedo activar No puedo activar el ¡Ay, qué mal! No puedo activar el piloto sin salirme ¡Hala, tú! He sido brutalmente engañado Hostia, ¿cómo la encuentras? Tiene que ser de casualidad Por eso flipasteis tanto Cuando la encontré la primera vez Porque es de casualidad ¡Qué criminal! La puedes fijar Pero en cuanto dejas de mirar Ya no está ¡Qué terrible esto! Me acaba de pasar Tengo el equipo de aterrizaje engañado Vale, polo sur O sea, hay que encontrarse de casualidad Un momento Pensé que aquí es donde vengo ¿No? Pero yo no quería ir a la... ¡Ah! ¡Hostia! Eh... A ver Porque el piloto automático No me manda la onda Nada frágil Ahora sí ¡Eh! ¿Es aquella? Es que no lo sé Es como oscura La luna cuántica Pero tampoco sé qué hacer La última vez que llegué allí Desapareció La encontré Pero desapareció Vale Eh... Polo sur Polo sur Polo sur Polo sur Polo sur Como... Entiendo que este es el norte Así que habrá que ir al sur Vale Vale No sé si estoy en el polo sur Efectivamente estoy en el cuador Pero bueno Vamos a ir rápido Recuerda que Rimmick te dijo Que no se podía entrar A la tele de sobrevivir Te cae con la que está Sí, sí Lo sé Pero quiero verlo Sí, lo he leído Lo he leído Pero quiero Pero quiero verlo O sea, aunque sé que no se puede Quiero ver el observatorio Sí, entiendo que habrá que cruzar el planeta Entiendo que habrá que ir desde el norte Pero quiero verlo Pero quiero verlo Vale Hay algo ahí Ah, no Es solo... Es solo hielo Vale Pues nada Vamos a ir al otro... Vamos a ir al otro... Vamos a ir al otro punto Este es el planeta que por dentro Está como reventado ¿No? Claro, ¿ves? ¡Ay, no! Vale, vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tira una sonda al suelo Al suelo ¿Para qué? Ya sé lo que va a pasar No, ahí no Que se va al otro lado Pero ya en el otro lado Poco puedo hacer Al suelo del planeta Al suelo del planeta ¡Hola! Mira el mensaje Te ha salido Integridad de la superficie 100% Hostia, que se hunden Hostia, se está... Se está reventando 31% ¡Ah! Vale, pero no sé Sigo sin saber cómo llegar O sea, tiene que haber una manera Pero es que... Es que está como por el otro lado Lo que estoy buscando Estaba al otro lado del... Estaba al otro lado del planeta Que era la zona esta entera Pero claro, voy a pasar por el... Voy a pasar por el agujero Me va a comer Vale, estoy intentando hacer una locura Que es orbitar al... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! Mira, ha salido Vale, pero esta es la que está jodiendo ¡Ah, mira! ¡Oh! He llegado aquí Fíjate Claro, pero el problema Es que esto está roto ¡Cómo has drifteado! Ha sido increíble esto Pero esto estaba roto Entonces lo que hacía por aquí Era ir donde estaba el otro Pero cómo... Cómo lo... Cómo lo... Cómo me apaño O sea, cómo subo a través de aquí No hay otra entrada Y esto no es lo suficientemente fuerte Me queda sin oxígeno Eh... Mi amigo estaba por aquí, ¿verdad? Creo que sí Porque mi amigo tiene oxígeno Ah, ahí hay todo ¡Oh! Cuidado, eh Quizá por ahí Mira, aquí está mi camarada Vale, no lo tenía identificado Vale Pero tú, amigo mío Me ha parecido ver Que a tu lado... ¡Ah! Está esto Mira Claro, pero esta construcción no es Para poder ponerse de pie ¿Qué me decías tú? ¿Qué hacía este lanzamiento? Genial, buen trabajo Parece que... Vale, sí Este vamos a hablar Cidad suspendida Ve a ciudad sin sol En gemelo brasa Dices que otra ciudad Era normal interior De gemelo brasa Sin que haya una ciudad entera Y sabía que existía Es genial ¿Cómo atoran la arena alejada? Si hubiese estado en ese lugar Me habría tenido la idea Que sobre el río de arena hubiese atrapado en las cuevas Lo que quiero decir Es que los grupos nomai Uno que viene en gemelo brasa Y otro que vive aquí En donde nada frágil Pero debe haber viajado Por todo el sistema sobre Ya que también haya escrito Es nomai en otros planetas El agujero no es un buen lugar Para ellos Es un no rotundo Es una gran pena Que las cosas más emocionantes Están aquí en la corteza Incluso en ciudad suspendida Está junto al norte Desde que aquí se puede ver También hay un gran domo En el suelo Llamado observatorio sur No puedes entrar en la superficie Lo he intentado Pero como esto Es un gran nomai Es posible que se puede entrar De abajo de la corteza Mira por las paredes de roca Ah, por ahí No parece que pueda subir por ahí Los cristales ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¿Qué esto de... ¡Oh! No me había dado cuenta Pensaba que eran brillis ¡Oh! Oh, 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 oh Vale ¡Ah, amigo! Vale, gracias Esto es una gracia Esto fue muy desagradable Aunque lo he subido hasta aquí Supongo que debo concentrarme en eso Y luego voy a subir con ese camino Wow, este lugar es estupendo, parece haber sido suspendido hasta el norte de aquí Y al este hay un cabrón gravitatorio, sin dudas quiero ver eso Y algo más, estoy detectando un sígeno en un lugar abajo El cual me viene con el nido al dedo, el que consumía un perteneo suministro Cuando bajaba a la superficie gritando Tampoco me dejé de tener arcadas, voy a descender aún más para llenar mi tanque Vale, esta es la zona de... ¡Uh! A ver, ¿sabes por qué era la segunda sesión de Vidralis? Te dije Uterweiss de referencia Ah, pues, hostia, ni me acuerdo Caín gravitatorio, con 200 metros al este ¿Aquello? Puede ser ¡Ah! Vale ¡Ah! Pues no sé, no No lo conocía No me jodas que esto va a romper el puente ¡Ha roto el puente! Hostia, o sea, importa mucho el momento en el que llegas aquí No me jodas que me voy a caer una movida encima O sea, ha roto esa parte 15% ¡Uh! Día de forja del agujero negro Distrito al santuario del ojo Distrito a agua-nieve Distrito a escolar ¡Ah! Esta es la ciudad, entonces Hostia, claro Es una ciudad Pero estamos en el polo norte o sur El rojo es el norte, ¿verdad? Controles de forja del agujero negro ¡Oh! De la forja Habremos forjado algo Esto ha subido hasta allá Vale, este Nos lleva a Distrito a agua-nieve Escolar Santuario del ojo ¿A dónde me interesa ir? Santuario del ojo Creo que voy por aquí Ah, mira Vale, vale, vale ¡Ah, vale! Es el piso Vale Santuario del ojo Hostia, la música ¡Oh! ¡Eh! Sí que es el ojo Sí Mira, ahí hay oxígeno ¡Oh! 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 Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Te doy la bienvenida a este sitio Este santuario es un espacio donde el fusionado solo Nos trajo al sistema estelar La señal del ojo En nuestros viajes observamos la señal del ojo y fueron a seguirnos hasta aquí para encontrar su fuente Esto es lo que sabemos La fuente de la señal a la que hemos decidido llamar el ojo del universo Es más antiguo que el mismísimo universo El resto aún no lo hemos descubierto Entra y abre tu mente ante sus posibilidades ¿Cómo se entra aquí? ¿Qué es el ojo del universo? El ojo es más antiguo que este universo así que imaginemos cuánto podrían enseñarnos Quizás en una biblioteca cósmica Supongamos que el ojo es un ser más avanzado El ojo es la señal El ojo es la fuente de la señal que nos trajo aquí Me niego a meter este concepto en umbral ¿Cómo puede ser el ojo más antiguo del mismo mismo universo? Supongamos que es un de un universo anterior Eso te iba a decir que será de un universo anterior En sus inicios en un universo era inimaginablemente El ojo del índice No En sus inicios el índice Se ha sido destruido Supongamos que el universo es más antiguo de lo que se creía anteriormente ¿Qué es la señal del ojo? Supongamos que el ojo desea comunicarse La señal es una llamada Éramos nosotros destinados a En el número del ojo tendría mil años La señal es salvada del ojo pero no hay idioma que aún no comprendemos O que desea señal es un intento de expresión del ojo Gracias a la señal pudimos determinar la edad próxima del ojo o su falta de edad Pero no puedo entrar aquí ¿Verdad? O no hay una manera No es una entrada creo Ya, es que no parece Entonces ya está Solo es esto O sea, hemos aprendido sobre el ojo del universo Ya no creo como cuando era niña y vivía en el gemelo Brasa que el ojo del universo la fuente de la señal desea hacernos daño pero quizá tampoco quiera que lo encuentren Las tenidas circunstancias de nuestra llegada en ese sistema fueron casi seguramente esas circunstancias Sospecho que soy un ingenio pensar que somos en un modo especial para el ojo Es posible que el ojo haya sido comunicado con tres especies inteligentes O es posible que no se esté comunicando en absoluto que de hecho aquí mis ancestros han oído al ojo en un cual especificado profundo y especial Pienso que esto no sería tan malo De hecho puede que el ojo no tenga ningún deseo en absoluto No tenemos por hacer esto O sea El ojo es una señal que recibieron los estos seres los alienígenas Pero y lo siguieron hasta este sistema solar donde se establecieron donde vivieron pero no saben O sea, no saben no sabemos Eso es algo, tío Seguro Hay que subir más No saben o no sabemos si verdaderamente estaba intentando comunicarse con Ah, pero esto está cerrado aquí Si se estaba intentando comunicar o si fue una casualidad ¿Y esto está cerrado aquí también? Ah, eso no eso no eso no pega pero este sí, ¿no? No pega Creo que lo estoy jodiendo No puedo subir Necesito subir a ver qué hay ahí Pero no puedo subir más Hay más ascensores ¡Eso me suena! Ese símbolo yo lo he visto Ahora otro camino pero no hay más ascensores Tiene que ser este Ah, pero es que esta torre se ha tumbado contra esta Tiene que haber una manera Porque esa torre en realidad sigue sigue derecha Estoy aquí intentando moverme ¡Ah! Por encima de mis posibilidades no voy a llegar Y creo que me mato Casi Necesito subir ahí Pero es que no he visto más caminos O sea, este es el único ascensor que he visto Claro, esto es lo mismo Es que no puedo subir hasta Distrito de la Forja Tengo que llegar hasta el Distrito de la Forja Pero no veo manera 99% ¡Ah! Vale Masa fantasmal ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Me equivoqué Me caí Me caí 100% sin querer Pues nada Eh, vale Vale Nada, aquí lo de siempre Esto no tiene mucho más Supongo que hay que volver a la ciudad ¿Y esto? No se mueve Hay que hacer algo para que se mueva Hay que activar algo Ah, vale Sí No me acordaba Ah, vale Sí, ya se acaba El mundo Sí, aquí hemos estado Este es el norte No Este es el sur ¿Qué lado ¿Qué lado de donde nada frágil es este? Este es el No, claro Este es el norte El rojo es el norte Porque en el norte No hay Porque en el norte no hay Movida esta Da igual Si es que cuando ya se acaba Vale Pero vamos a intentar ver el observatorio Entonces Debería estar aquí Justo Ahí Sí Sí, sí Da igual Casi no queda Ya planeta Ya, ya, ya ¿Y aquello? Ah, el El viajero ese El extranjero El otro El intruso Eso ¿Esto se puede saltar? No, no Te hace un poco ver tu viaje A ver Yo supongo que me va Que sí que hemos estado O sea, es que No hemos llegado al observatorio Se ha llegado a la ciudad Pero no al observatorio Cae, ya está Hemos llegado A la ciudad Suspendida Hay una ciudad No más Suspendida Deja 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 De forma De forma Deja Deja En cuatro Distritos Encontré Un interruptor En un distrito En agua Nieve Con el que se puede Subir y viajar La forja De agujero Negro Hay Esta es Los nomás Viajaron A este sistema Buscando El señal Que tenía Su origen Y algo Llamado Universo La fuente De esta señal De mano En el ojo Universo Hay más Pero no es Hay que buscar Una entrada Debajo De la corteza Tío No sé Dónde estará Pero no hay otra Que seguir Intentándolo Que quija De puta Si no la hubiese Mirado Hubiese llegado Voy a empezar Enfadarme Con la luna cuántica Enfadarme Ah vale 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 Ya entiendo Ya entiendo Ahora entiendo La línea Blanca Y azul Es que me estaba Me estoy yendo Fuera de De tal Estabas orbitando Si, si Es muy difícil De calcular Eso Vale Ahí está Observatorio Vamos a ir Al polo Directamente Opuesto Hostia Porque es como La manera Más fácil De De Entrar Entonces el rojo Es sur Tiene que serlo ¿No? O el rojo Es norte Rojo Norte ¿En serio? Pero aquí no está El rojo Norte Pero si aquí no está El observatorio Como las brújulas Pues me he confundido Entonces Es observatorio Sur ¿Es observatorio Sur? Ah es verdad Vale Pues no sé Hay que buscar La manera De colarse Mira Incluso Supongo hasta que empiecen A petar Los Hasta que empiecen A petar El suelo No Ostias Hice un poco De daño Estamos bien Hasta que empiece A romperse El suelo No podemos Bajar Oh Vale Bien Ok Ascensor de bajada Uy 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 Quizá Quizá demasiado brusco El ascensor de bajada De aquí no salgo vivo Uh 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 Hola que tal Eh Voy a tomar un malvadisco Esto está bastante guapo Debo decir Pero que potra No Habilidad 100% Soy un dominio Un gobernante De todo esto A comer Esto no me cura vida ¿No? Vale Por favor ¿Podéis decirme Cómo llegar al observatorio? Es que no sé por dónde es O sea La ciudad es La ciudad es ahí Eso está claro Pero quiero ir Hacia el Polo sur O sea Ferran lo sabe Debe ser Es aquello Es que son aquellas montañas Antes has estado cerca ¿Sí? Es por Es por donde antes Es por la ciudad Es que no es por la ciudad Por la ciudad se va al norte La ciudad va al norte La ciudad es por lo norte Ah Espera 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 Había otro camino Ah Cañón Bueno Cañón gravitatorio No Me sonaba algo Bueno No sé Pues vamos a ir ahí No Pero esto se sube arriba Es que no quiero ir arriba Antes Es aquello Es que aquello no está El polo sur Eso es el cañón Pues yo que sé Voy a ir Esto me saca afuera ¿Verdad? Ah Cojones Aquí es donde caí La otra vez Es que el polo sur Es toda esa amálgama De montañas Quiero decir Que no hay nada O sea Es aquello de allí Es aquella amálgama De montañas Ese es el polo sur Allá hay movidas Joder He vuelto aquí Yo creo que es eso Que está viendo ¿Esto de aquí? No Esto no es Esto no es Porque de ahí Es donde vengo Siempre Ahí está Ahí está La No Esta es la entrada De la torre Que está rota Que esto no puedo subir Porque está rota No me deja subir Pero ni siquiera es O sea El sur es por ahí El sur es ahí El sur es esa amálgama De nieve Pero no sé cómo llegar Tendría que leer Lo que dicen Las indicaciones Claro Pero las indicaciones Ya sé lo que me van a decir Me van a decir Que esto es la Que esto es la torre Y la torre está Completamente rota ¿No? Quiero decir Esto no tiene Arreglo Ni solución El cruce 100 metros al este Hay otro camino Desde aquí Es que el polo El polo sur es aquí O sea El polo sur es Ay no Otra vez no Soy gilipollas Es que digo yo que sé A lo mejor saltando Esto no hace más Que perder tiempo ¿Qué hace mi aeronave ahí? ¿Qué cojones Hace mi aeronave aquí? Hola ¿Qué hostias Hace mi aeronave? ¿Por qué está aquí Mi aeronave? ¿O es otra? Se va a caer El suelo donde estaba ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Ja! ¿En serio? Qué bien Bueno Me ha venido bien Supongo Eh Joder Tío No sé cómo encontrar El observatorio ¿Por qué está aquí? 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Madre mía! ¡Eso sí que ha sido potra! ¡Madre mía! ¡Eso sí que ha sido potra! ¡Hostia puta! ¡Eso sí que ha sido potra! ¡Siempre acabo encontrando a este tío! ¡Claro, este está abajo ahora! ¡No me quiero caer! ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Un par de intentos más! ¡Jolín! ¡Yo qué sé! ¡Pedame una pistita o algo! ¿Es la ciudad o...? ¡O no es la ciudad! ¡Es otro sitio! ¡Esto nace del propio agujero! ¡Todo el conocimiento! ¡No se entra por la ciudad! Vale, vamos a... Pues es que entonces... Cañón cuántico, es que no hay otra Está por el polo sur por debajo ¡Ya! ¡Bueno, claro! Pero es que el polo sur por debajo es un montón de hielo Y no tengo caminos que me lleven hasta allá O sea, este es como un plano de mierda ¿Es esto? No, este es cañón cuántico Tener guistades gravitatorios Intenta acercarte al máximo al hielo Siguiendo las indicaciones Ahí hay una movida Que hay un gravitatorio Ahora ya es difícil ¡Jolín! Ah, vale, o sea que es cuando todavía... Es cuando todavía están las cosas construidas No puedo reiniciar O sea, tiene que ser cuando esto esté armado Es que entonces... Pues ya está, voy a la ciudad Mátate de una hostia Ya, pero eso es complicado Ni siquiera puedo ir a la ciudad ahora, creo, ¿no? No, la ciudad está jodida Y mi nave se ha ido a... A hacer la mar Pues hace pasar el tiempo Ah, en la hoguera, es verdad Pues ya está Vamos a adormitar en la hoguera Y otra cosa Y moriré inmediatamente Moriré automáticamente, supongo Se escuchará la explosión La mía, tiene Ana partida Vale Pregunta, Ferran ¿Desde dónde está el tío del banjo se puede llegar? ¿Es alguno de esos caminos? Porque puedo intentar llegar muy rápido al tío del banjo Pero claro, o sea, un golpe Una apertura tiene que haber Un golpe tiene que haber Porque si no, no... Madre mía, si que quedaba tiempo Creo que sí Directamente no Ah, espera Le puedes decir algo más Se ha suspendido Dando nada frágil ¿Viste? Se ha suspendido Es que fue increíble Esa hermosa enterradora Asentamiento permanente Vale Es que no hay más En plan, tienes que ir primero a un sitio Y ahí más cerca Y ahí ya más señales Mira mi nave Perdida en la inmensidad del espacio Es que es mucho caos, eh El recorrer un planeta destruido por ahí dentro O sea, es un concepto Jodidísimo Pero el polo sur nunca se destruye Se queda, mira Se queda completamente Intacto No, 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 no No, no, no Pero entonces tengo que ir corriendo O sea, hay que ir rapidísimo Si no, no se puede Si no lo encuentro voy a otro lado, eh Y hago otra cosa Y ya volveré No he averiguado nada, ¿no? Claro, porque no sé nada No Puta luna cuántica Está siempre pegada al Al sitio al que voy a ir Un momento Es la segunda vez que la luna cuántica empieza en hondo nada frágil Siempre está al lado de hondo nada frágil Si no miro en el mapa la encuentro Mira, está ahí Eh, 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 es esa ¿No? Es esa ahí Mírala Es esa La luna cuántica No, no puedes dejar de mirarla No puedes dejar de mirarla Me caía el sol, ¿verdad? Ha sido un viaje corto ¡Ah! ¡Mira, estaba ahí! ¿En serio? ¿Cuando he parpadeado? ¡Riéndose de mí! ¿Cómo se ha reído de mí? En cuanto he parpadeado Ha desaparecido Sin vergüenza, no hemos aprendido nada nuevo, ¿no? Esto no cuenta cómo aprender nada ¡Mírala! ¡Si está ahí dando vueltas a los de este puto planeta! ¡Qué puto asco! En su concepción es un concepto jodidísimo, ¿eh? A ver No, en serio, ¿cómo hacemos esto? ¿Se puede entrar por ahí? Pues se puede entrar ¡Ah, esta era la nave! ¿No? ¡Ah! ¡Espera! ¡Claro! ¡Esta es la nave de esta gente! ¡Esta es la nave de esta gente! Con esta nave llegaron Esto me llevará a la ciudad Entiendo, ¿verdad? Cápsula de escape 1 Claro Y esta es la nave De los que llegaron aquí O sea, llegaron a dos planetas Al gemelo ceniza Ah, perdón Al gemelo brasa Y aquí Coincidimiento para impacto Analizando ambiente exterior Un análisis completado Tenías algo donde la baliza En el suelo, ¿en serio? No lo he visto Esto Ah, esto se lee ¿Están todos ilesos? No hay resulto herido de gravedad Por el impacto de la cápsula de escape Tenemos una fortuna increíble ¡13 páginas! ¡El borracho! Está dando una noticia ¿Habemos hablado de la cápsula de escape 2 O de la cápsula de escape 3? No, no puedo establecer contactos Sin embargo, el equipo recibió señales de auxilio A las otras cápsulas de escape No sirve con suelo Las cápsulas deben estar estructuralmente intactas Controlaré tratando de comunicarme con ellas Mi inquietud Si podemos ¡Tas! Si la luna se acerca otra vez Me parece que hay inmediato La luna volcánica ha regresado Tengan cuidado los escombros y las cenizas que caen Creo que la luna ha pasado Este paleta me parece entusiasmado con las visitas No solo es para nadie Bienvenido en su superficie Tenemos que encontrar un refugio y rápido La luna volcánica volverá pronto Obserré varios sitios prometedores Debajo de la superficie Tenemos que elaborar un camino Para que todos puedan descender Salgo por este acantilado Quizá podamos construir plataformas O sea, sí, es el origen de De cómo esta gente construyó Su establecimiento en En la hondonada frágil ¡Oh! 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 Cuidado tus pasos Un agujero negro hace de abajo No es resbalarte ¡Oh! 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 Este es el poblado Estamos en el poblado ¿Verdad? De consideración No se reje demasiado aquí A pesar de ser un tanto inestable Esta zona es más segura De las que los demás hallaz Hasta ahora El asentamiento provisional Está terminado Pero recuerden tener cuidado Las rocas que caen Con el pueblo generado Por los impactos de meteoros Sí, aquí habremos aprendizaje Sí, aquí habremos aprendido Que este es el lugar Donde se asentaron Pero este es provisional Pero este es provisional Este no es el ¡Oh! ¡Oh! Conocimiento es demasiado valioso Para perderlo Esto es todo lo que recordamos Sobre la señal que encontramos Cuando estábamos a bordo de la nave La señal es más antigua Que el mismo universo Es el detalle más significativo Ningún clan Nomai Encontró jamás algo ¿Cómo puede ser que pertenece Algo que pertenece al universo Es más antiguo Que el propio universo Imagina los conocimientos Extraños y profundos Que podría ofrecerte Tenemos que encontrar Este ojo del universo La señal que parecía Se parecía a un ojo Redonda Con un circuito en el centro Bien podía ser una pupila Pongamos que la señal Estaba buscando algo Sí, el ojo del universo Vale Sí, esto O sea, esto lo sabemos O sea, ha ido un poco Como al revés, ¿no? Primero hemos averiguado Que hicieron al culto En la ciudad Pero venían O sea, entraron A través de este sitio Buscando esto Siguiendo al ojo del universo ¿Acaso lo más difícil Es la tarjeta Y no vas a ver Quien podamos haber perdido? ¿O vendrá la parte Más difícil después Cuando lo descubramos? Espero que estés bien Tiamelor ¿Quiero Bajar? ¿Realmente? Sí, ¿no? O sea, no sé Lo que quiero ¿Dónde está el hielo? Mira El ojo les Anda El ojo se llevó ¡Oh! La raíz La raíz se llevó su Hostia O sea, que en el planeta De las raíces Aún queda una cápsula De escape Aún queda Una baliza De auxilio En un lugar Desconocido Cápsula escape Dos La uno Y la tres Fueron las que salieron Una baliza Y la nave entera Tiene que haber algo más No lo entiendo ¿Por qué la nave Se ha estudiado En aquel lugar? Usamos la distorsión Para seguir la llamativa Señora del juego Universo Pero llegamos a un lugar Equivocado No era allí Donde queríamos ir Asumo que no se trató Un problema de la nave Sino de nuestro destino Tengo por escape Los amigos de la cápsula Escape 3 No estaba la nave En su estado óptimo Anona y yo Comprobamos todo Antes de la distorsión Tanto el núcleo de distorsión Como los sistemas de narración Estaban bien Pero ya no quedan más Ya no puedo bajar más Este sitio Este sitio Termina aquí Ya he perdido Yo creo que ya habré perdido Suficiente tiempo Para no poder ir al sur Hasta luego Es aquello Llego hasta allá Es una locura esto Vamos Vale No sé si Voy a conseguirlo No No voy a conseguirlo Oh sí Sí Vale Poco a poco Oh No me lo creo Madre mía Lo encontré Ah Lo he encontrado Chúpate esa Ferran No Esto es Ay mierda Esto es Mierda espectral No ¿Cómo paso? Volando Pero volándome Voy a morir Ahí Y ahí Pero si se ha estado aquí antes ¿Qué voy a estar aquí? No quiero estar nunca Nunca he estado aquí Eso es mentira Puede ser que haya estado aquí No lo sé Es muy confuso todo esto Me da un miedo terrible Despegar los pies del suelo ¿Qué coño hay ahí abajo? ¿Y esto? Ah Que se ha caído Joda Como ahora no puedo subir Sí que puedo Sí Solo que no habías visto Los cristales en las paredes Ah Es que Claro Es un rollo Wait ¿Y ahora qué? Ah vale Ahí Esto me Esto Ustia Que miedo Puah Si me caigo Hasta luego Agárame 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 Me agarró Uff Ajá El observatorio ¿Esto abre la puerta? Claro que sí Oh Hace falta aquí La tablilla Está ahí Abismo del gigante Abismo del gigante Abismo del gigante Acabas de salir a lanzar espacio Sí, sí Con hoy El sitio de construcción De casa De casaba Ha estado utilizando Los ciclones del abismo del gigante Para poner en órbita Las piezas del cañón de sondas Orbital Pero un componente Fue solucionado debajo A la corriente Que suele evitar Que los objetos Segundan El sitio de construcción De casa De casaba Ha estado Utilizando los ciclones Del abismo del gigante Para poner en órbita Las piezas del cañón De sonda orbital Ah no Pero hay más páginas A ver No Estamos creando Un modelo Con Spire Para determinar Por qué sucedió esto Buen sistema Comprad Campamento mestizo Próximamente Colmena de papel Actualización Ahora queda claro Que hay dos tipos de ciclones Que si todos los ciclones Del abismo del gigante Giran en sentido horario Esos son los que casaba Se utilizaba Para poner los componentes En órbita Vale Horario Te manda hacia afuera Pero también Otro tipo de ciclones Más raros Te gira de dirección Contraria Y arrastra los objetos Debajo las aguas De la corriente Ah para través De esta manera Vamos a meternos en el mar Mi gratitud Spire Corno me está mostrando tu obra Me genera intriga En este tipo de secundario De ciclones Pero generalmente Necesito construir Un modelo Para contarme esto Vale El modelo es tan útil Para continuar analizando Ahora mismo el gigante Además tenía muchas ganas De crear un modelo O sea Horario A ver Voy a leerlo otra vez Bien Porque soy idiota Y se me ha olvidado ya Horario hacia afuera Horario hacia afuera Este es anti horario Así que hacia adentro No ha ocurrido nada Ah vale No me deja saltar Pero Y esto me sacará afuera Vale Ok Got it Porque la música Se ha puesto Esto rollo reciente Oh Soderity's Imposible de terminar La órbita No se ha hecho ninguna señal Que coincide con los criterios Conocidos del ojo universo Ah vale Pues no No lo he encontrado O sea No saben dónde está Que cambios deberíamos aplicar A nuestro método Para continuar la búsqueda Del ojo del universo Ya que no podemos encontrar Señal del ojo Utilizando dispositivos Construidos con ese fin específico Deberíamos suspender Este método de búsqueda Sabemos que aspecto Tiene el ojo Gracias a la luna cuántica Así que ¿Por qué no buscamos el ojo En manual visual? Enviemos una sonda Tendría que construir Un mecanismo de lanzamiento De sondas Capable de cubrir Estas grandes distancias En poco tiempo Un caño de la órbita Alrededor de un cuerpo celestial El minería Decisida de escapar De atracción habitacional El abismo del gigante Sería una buena alternativa El planeta más alejado del sol Así que ofrecería Los mejores ángulos Para los lanzamientos Si no tiene luna Este tomado de ciego Visita la luna cuántica La idea de malo es astuta Pero no tenemos idea De dónde encuentra el ojo Con relación a nuestra ubicación Las probabilidades de lanzar Una sonda de alineación correcta Serían absolutamente bajas Creo que tengo una solución Para este problema El plan de Rami y Pai Y la tecnología Están desarrollando Construimos un caño de la órbita Del cañón De la luna del gigante Está el cañón gravitacional Que dicen que han construido Y ese cañón gravitacional Es el que Detallito Es el que en teoría Desargará un ubicado Dónde está el sol O sea, dónde está el ojo ¿Recuerdas lo que Lo que explota en el aire Al principio? Sí, claro Ah, ese es el cañón gravitacional Que hemos descubierto hasta ahora En nuestra búsqueda Del ojo del universo Según nuestros conocimientos Según nuestros conocimientos Sobre una cuántica Queremos que el ojo Se encuentre en órbita Enrededor del sol Que es este sistema estelar Esto significa Que el ojo se encuentra Dentro de un rango finito Aunque enorme Quienes vigiamos la nave Conseguimos la señal del ojo Hasta este sistema estelar Pero no pudimos impulsarnos Mediante distorsión Hasta el ojo propiamente dicho Ni el localizador Que construimos en roca terra Porque comienza justo Cuando se dispara la sonda Ah Ni el localizador Construimos en el roca terra Ni el localizador nuevo Más sensible que ha instalado Aquí podemos detectar Un rastro de la señal del ojo Supongamos que el ojo No desea que lo encontremos Casado ¿Cómo puedes sugerir eso? La señal del ojo Nos convocó a este sistema estelar Soy consciente de ella Aunque crecía Escuchando la historia del ojo Como así seguimos tan lejos De encontrarlo Cuando ustedes llegaron aquí Hipótesis El ojo ha dejado De emitir su señal Ah, el ojo ya no emite señal Ya no me queda más por aquí, ¿no? En el observatorio este Ya no hay nada más que ver Ah, no Está esto No, pero este no hace nada Este nos lo enseña Ah, esto es lo que va a ser expulsado Desde abismo del gigante Que es el cielo verde A ver Pero esto no es el observatorio Este es otro sitio Esto es otro sitio Esto es en tiempo real Lo que estoy viendo aquí No, no puede ser Porque si no ya lo hubiera visto ¿Sí? ¿Esto es en tiempo real? Ah, o sea Esto me está Ah Esto me está proyectando Lo que hay allí Lo que hay en abismo del gigante Entiendo Deja un mensaje en la pared La placa del otro lado Ah, es verdad Es verdad Es verdad Se me ha olvidado Es verdad Esto escribía Que lo traes también Con hoy Daci y yo estuvimos poniendo en órbita Los componentes del cañón De sondos orbitales En su ensamblaje Y como no tendríamos unidos En lo más potente La corriente Cuando se me ha convencido Y no entendí nada De recargar el fenómeno Mis propios medios Utilizando otras pilas del cañón Pero os interesa saber Qué ha sucedido Cómo es posible Que algo ha atravesado la corriente Mi gratitud es tan interesante Pregunta Esto es emocionante Spike construyó el modelo De abismo del gigante Aquí en el observatorio Suede no nada frágil Me demuestra Como un objeto Podría hundirse la corriente Con hoy No lo entenderé Después está mirando A través de la brega de proyección Si voy a estar al observatorio Tenía la medida de explicármelo Si yo tengo que estacer Una travesilla Debajo de las superficies Del polo sur Me encantaría verte Hay dos puntos de toda la partida Una andorada frágil Y otra una torre de conocimiento cuántico Hay falta esta Ya se habrá visto Pensábamos que era imposible Los componentes de un cañón Se hundían con la corriente Incluso de forma parcial Pero no estoy hundiendo Se hundiendo hasta el núcleo Vale Entonces este Está mal Esto no sigue la regla De la mano derecha O sea Va al contrario De la regla de la mano derecha Bien Con eso ya puedo funcionar Se queda dando vueltas El ojo del universo Vale No puedo bajar ya Así que me puedo ir Y ya está Oh Estoy aquí Lo logré El astronauta está en tierra firme Quiero decir Que logré que el astronauta Aterrice Y yo sufrí heridas Unos pocos alejos Y no se entrarán las marcas Y se levantaron estas rocas Fue uno de los mejores intentos Seguramente fue el despato A pegarse y hubiera reído de mí Es lo bueno Lo malo es que todavía Encontraron una forma De entrar en la estructura La puerta está rota Y no siento que se me da Genera exploración Pero yo creo que ya hubiese encontrado Otra entrada Y si verdad existiera Probablemente Lo puedo entrar desde aquí Por lo que hay caminos Debajo a la superficie Hacia el norte De las ruinas del ecuador Para intentar encontrar Una forma de extender Eh, mi nave Ah, no Es la nave Ah, es la nave del otro Es la nave del otro El otro aparcó al lado ¿Mi nave está En el planeta? Sí, todavía está en el planeta Podemos intentar encontrar La luna cuántica Solamente con Con la señal cuántica Ay, que me he quedado sin Sin esto Vale, ¿Llego? Llego Yo creo que llego Soy un héroe Llego Ah, vale No, que no hay propulsor Solo hay Mini propulsión Ah, qué No, casi Estaba ahí mi amigo Tocando el banjo Y tenía árboles alrededor Podría haber pasado Y tomado aire Bueno, no pasa nada Ya era el final Vale O sea Que ahora hay que ir Abismo del gigante A rearmar el El cacharro Eso sí Seguimos esta línea Mira Ah, qué yo es Entonces Vamos a ver Vale, que viene el sol y la diena del gigante. El localizado más sencillo es no maico, estoy en este observatorio, que cabe detectar ninguna extraña del ojo. Uy. Basándose en conocimiento de la diena del gigante. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Y esto. Hay dos ciclos de la diena del gigante para tener ginta en el sentido horario, estos son los ciclos de los que no me hayan usado para poner componentes en órmita. También hay otro tipo de ciclos más raro y tiene dirección contraria. ¿Lo de color verde es que aún le queda algo? ¿O cuál es la diferencia entre el verde y el normal? Porque lo de la medusa tampoco ha averiguado más, pero no tengo nada que me diga a partir de aquí y ya está. Pero llegamos a la medusa esta y tampoco había mucho más. O solo, es solo como, es como líneas de, líneas de, de averiguación, ¿no? El verde, el amarillo, el morado. Cada color es un misterio de los juegos, con eso el tema. Vale, 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 vale. 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 Y es donde aparece la movida esta, es donde estamos en amarillo, que es donde... La forja del agujero negro se encuentra... Aún no hemos llegado a la forja del agujero negro. Ah, un momento. En el cuadro del gemelo ceniza hay un anillo formado con varias torres normales de gran tamaño. La estación del agujero blanco es utilizado como modelo de estas torres, que se sustituyen para el proyecto gemelo ceniza. La forja del agujero negro se encuentra colocada en el ácido bajo la ciudad suspendida. Y ante un interruptor en el distrito agoníaco en el que se puede subir y bajar la forja. El distrito de la forja del agujero negro es más alto en el ácido suspendido. ... La roca errante. Fondo del lecho del lago seco En el polo norte de Gemelo Brasa ¿A dónde voy ahora? A Espino Oscuro Vamos a Espino Oscuro Vamos a encontrar la tercera nave La tercera sonda ¿Y eso? No sé qué es aquello Esa es la sonda que se ha disparado Hostia, ¿en serio? Está muy lejos, no llegaba Ah, claro, es aquello Pero se va a tomar por el culo Quiero decir, esto no lo puedes pillar Ah, es aquella la luna cuántica, ¿no? Vale, Espino Oscuro Espino Oscuro Durante morithage Y eso no lo puede pillar Sab fera ¿Eh? Aquí es el intruso. No, he perdido una hora de respuestas. No, te has perdido una hora de preguntas. Ah, está adentro. Qué cabrón. Si hay que entrar otra vez. Pero aquí está el pezón, ¿eh? Cuidado. Vale. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. Espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo lo hace? ¿El qué? ¿Que no me ataque el pez? Yo qué sé, no aparece No está Apareció la primera vez, pero el resto de veces no ha aparecido Está detrás de esto A mi hijo de puta me rapeé Que me caiga siempre casi la primera Pues a mí no me... Lo habrán nerfeado o algo, porque... El rape no está siempre ahí No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Codid! Ah, no, espera, no es esto Eso es esto Si es esto, sí La pregunta es, ¿dónde re hostias dejo yo mi nave? ¿La puedo dejar aquí completamente inmóvil? Si yo me bajo, ¿esta nave se queda aquí? Ahí no hay gravedad Claro, entiendo que se quedará ahí Ya está Nuestraассura de escape se estiró cuando intentaba su cabrair de este lugar perdimos toda capacidad de movimiento la comunicación causa del accidente aumentamos todo lo que pudimos aquí pero el suministro aéreo expirable de la cápsula está por desagotarse a los rapes que nos atañen con mayor frecuencia cada vez si queremos sobrevivir nuestra nueva opción es regresar a la nave y reparar los daños o más probablemente a ella que nos rescaten sé que este mensaje está terminado la baliza de la nave se está habilitando en cuestión de darse a parar por completo los niños de aquí ahora mismo tenemos que encontrar una manera de poder leer a la nave no sé cómo girar era una navegación, era un sistema de oxígeno, era una propulsión no existe vuelo, cápsula escape 3, la nave ha sufrido cápsula escape 3 en el ambiente anterior, no habéis completado, la nave no detectada, aire respirado no detectado, formas de vida múltiples detectadas, potencialmente hostiles, el predicto no salir de la cápsula tenemos un nuevo problema, nuestro equipo detecta dos balizas y cientos de la nave, pero no es posible que la nave esté en dos lugares diferentes al mismo tiempo estoy de acuerdo, pero las balizas son idénticas, quizás yo tuviera más tiempo ya casi nos queda tiempo Dean, la baliza de la nave se está desvaneciendo rápidamente, probablemente desaparecerá y estaremos perdidos seguimos la baliza, cuya fuente está más cerca de nosotros pero supongamos que la baliza es falsa probablemente no tengamos suficiente aire para llegar a la baliza más lejana, Dean, esa es la única decisión posible hemos dejado un rastro de luces mientras avanzamos, no existe la posibilidad de que alguien oiga la señal de nuestra cápsula de escape ah, vale, han dejado luces es que tenía emergencia ajá vale y ellos siguieron claro, había dos, ellos tenían dos siguieron dos, o sea, veían dos naves porque, porque veían la nave y la nave que estaba en el otro espacio porque aquí todo, o sea, el espacio funciona raro mola porque eso lo entendemos ahora porque hemos, ya hemos estado aquí antes hemos hecho eso en ese orden oh, esa es la nave eso va a ser un puto rape, ¿verdad? a quien llegue hasta aquí en busca de nosotros ya va a ser bien incorrecta no a quien llegue antes de buscar a nosotros seguimos una de las balizas de la nave hasta este sitio pero ya no podemos seguir avanzando ya casi no se la puede oír pero las balizas de la nave siguen metiendo una señal tenue dentro de esta semilla espinosa sin embargo, la hendidura está pequeña y ni un nomai puede pasar por ella así que es imposible que nuestra cápsula escape ha entrado volando no entiendo cómo es posible pero este espacio de otro lugar parece capaz de manipular espacio propiamente dicho quizá esta ha sido nuestra perdición estar tan cerca de la ubicación de la nave y aún así tan lejos es difícil pero aún aún, la baliza de la nave está muriendo pronto y no la podemos oírla ahora no hay nada que podamos hacer excepto quizá buscar una manera de entrar o al menos intentar comprender por qué sucedió esto mi mayor esperanza es que las otras cápsulas de escape han llegado a un lugar relativamente seguro ah, son ellos claro esta es su no pasa nada no pasa nada, gente ajá vamos a encontrar esa nave señal duplicada 1,4 kilómetros aquí debe haber combustible, ¿verdad? ahí vale no será aquel porque aquel es donde hemos ido sino que será aquel no será aquel no será aquel ¡Suscríbete al canal! ¡Sacad un clip de esto, por favor! ¡Sacad un clip de esto! ¡Está bastante guapo! ¡Esto es fuera! ¡Pero hay dos! ¿Cómo hago esto? ¡Es el rojo, tío! ¡Pero el rojo es la guarida de estos hijos de puta! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No! ¡Imposible! Recuerda, son ciegos Pero, claro, eso puede ser igual ¡Hostia! ¡No lo vuelves hasta allá, tú! Si no haces ruido Si no hago ruido Me puedo lanzar Me puedo lanzar Me puedo lanzar Y no darle a ningún propulsor Y que tire solo Ya está Una vez que haces tres cápsulas de escape Nomai Que entraron en nuestro sistema solar Estas cápsulas de escape Han lanzado desde algo llamada nave Que tuvimos seriamente dañada Los supervivientes de la cápsula de estetado Entonces dos balizas de la nave Los sustituyen en dos lugares a la vez Los supervivientes de la cápsula de escape 3 Siguieron a las dos balizas de la nave Hasta una pequeña semilla de espino oscuro Ya no podían continuar Los nomai apenas oían la baliza Desde dentro de la semilla Pero una apertura es demasiado pequeña Para que pongan a ser un nomai Y mucho más una cápsula de escape La baliza de la nave estaba apagada De pronto desaparece por completo ¿Os acordáis que cápsula era? ¿La dos? ¿Encontramos la luna? La luna tiene que estar ahí, ¿no? No, fragmento de la cueva No, pero la luna estará Aquí O no Ah, es que no tiene por qué ser eso Hay más fluctuaciones cuánticas Pues nada Espino oscuro Puedo estar a la otra punta del universo O sea, la luna va a haber que encontrarla De chiripa Uy Clipazo en realidad Hay que intentar aterrizar en la plataforma Esa que hay ahí en la ¿Aquí es la luna cuántica? No Aquí es el errante Al errante también hay que intentar parar en algún momento ¿Qué coño es aquello? Aquí es el sol blanco ese O sea, el pez está como por la derecha El pez está conforme entras a la derecha O sea, ahí Entonces yo siempre entro a la izquierda Entonces por eso no me pilla O sea, el primer pez, digo Es el que Ferran se queja El primer pez está a la... Opa El primer pez está a la derecha ¿Cómo era el juego? O sea, ¿cómo estará programado para que esto pase así? Es una locura, eh Vale, y me he pegado un trago Vale, y las luces van por aquí Pero tío, no me mola Porque me va a comer otra vez O sea, el pez Oye No es... No ve Es ciego Tío, no es el pez Ah, podemos ver las fotos No parece una nave Vale Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a posicionarnos De cara Vamos a posicionarnos de cara Vamos a darle una vez No, no, no Posicionarnos de cara Ah, a ver, no soy capaz De cara Vamos a dar una vez hacia adelante Y no vas a tocar más No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! No me atrevo a hablar Tengo mucho miedo ¿Esa es la nave? ¿Me puedo...? ¡¿Cómo que huevos?! ¿Me puedo mover ya? ¿Vale? Vale, solito Creo que me voy a estampar Necesito corregir la dirección No se oyen respiraciones Creo que ya puedes, ya, pero me da un miedo ¡Qué puto flipas! No quiero Vale, vale, vale Espera, 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 espera ¡Aaah! ¡Aaah! No puedo, eh No puedo Ah, la otra cápsula Es verdad No, la otra no es esa Hostias Se puede entrar por aquí Sí Casi salgo sin traje, loco ¡Aaah! Cerrado Cerrado No es aquí entonces Tiene que haber otro, otro lado ¡Aaah! Ah, 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 ah. Ay. Está roto esto Está roto esto Entiendo que hay que encenderlas todas What Creo que la he hiper cagado, ¿verdad? Eso es un código que no tienes A LOL Estoy grabando Nunca me he encontrado salvo similar a esto La señal está recibiendo en la nave Parece ser más antigua que el mismo universo Es nuestro primer contacto con algo en esta naturaleza Pero van a ser inmediato para el impulso de distorsión Skoll Espera, necesito más tiempo para enviar un mensaje No voy a irnos a informar de nuestro destino a otro clan Podemos enviar el mensaje cuando lleguemos Esta señal extraordinaria apareció de repente Podría desaparecer de ningún modo Y no podemos perderos un descubrimiento tan increíble Ocupate de preparar la distorsión Entendido Almona, esta nave Está la nave preparada para ir en un proceso de distorsión En las jornadas aproximadas de la señal El núcleo de distorsión está cargado Pero será un salto importante Y tenemos tiempo para cargar el núcleo después No debería tener problemas Siempre y cuando lleguemos a la fuente de la señal cerca de ella Atentos, estamos listos para la distorsión O sea, se lanzaron ¿Hay algo más en la nave? Algo que no sea esta sala Porque esta movida está rota Claro, pero esto está jodido Hay que apañarlo O pillar otro Aquí hay una nave Skull Algo que se ha de mal durante el impulso La distorsión de nuestra nave Eso fue un Terminado terminal Necesitamos ayuda cuanto antes Joder Esto indica que nuestra nave Se fusionó con el ambiente local De algún modo Tenemos ideas que ahora fueron parte de la nave Ha sido estorzada desde su interior Vamos a abandonar nuestra nave A cualquier gran nomayo especie Con capacidad de vuelo espacial Soy un problema Necesitamos ayuda Esto funciona Alguien puede irme Y nuestra nave está muriendo Necesitamos asistencia de inmediato Este mensaje es para todos No hay con una nave Es un funcionamiento Sabemos que el universo está muriendo El espacio casi no tiene recursos Ni lugares seguros Y por eso mi clan y yo Creemos que la mejor opción Es que todos ponen Skulls Pero no hay juegos juntos Intenten llegar a la galaxia Ocaso Descubrimos que los soles de roca negra Son relativamente estables Y que la vida en ese sistema estelar En comparación con los demás Prospera Cruzados de cierta seguridad Si prefieren seguir explorando Por su cuenta No podemos ayudarles Kana Estamos yendo en su dirección Que bueno escucharte Bromi Esperamos atentos A la llegada de su nave Alguien tiene noticias de NEM Su clan se dirigía A nuestra nave Pero nunca llegaron Y no nos envían mensajes Estoy empezando a preocuparme Sin dudas perturbador Me recuerda al viejo mito Que me contaba mi abuelo El de la exploración de Skull ¡Ah! Es que es esta nave Recuerdo haber escuchado La historia de mi infancia Un buen día la nave Skull Dejó de expandir sin más El resto de los clanes La buscaron sin cesar Pero no encontraron rastros Parecía como si el espacio Hubiese convertido en sus amigos De polvo estelar No es un mito Amigos El clan Skull existió Y la historia fue real Este es el clan Skull Es un evento demasiado curioso Como para haberse convertido en mitos Los ancestros de nuestros ancestros Escucharon esa historia Cuando eran jóvenes ¿Tienen certeza de que la historia es real? ¿Hishop? Sucedió hace mucho tiempo Pero si es real Los ancestros de mi clan Buscaron al clan de Skull Durante mucho tiempo Pero nunca volvieron a ver A ninguno de sus integrantes Es el único que dice Nuestra historia Una nave desapareció Sin dejar rastro ¿Hishop? Espero que estés comparando A la historia de Skull Con la nave de mi clan Nema Al fin amigo Tenemos que volver a verte Pues casi no vuelven a vernos Tuvimos problemas Durante la distorsión Este solo es del sistema Centella blanca Explotaron Y fue suerte Que no hemos alcanzado La camda explosiva Nos vemos pronto Kana Esto me recuerda tanto No sé si Musrat Y se ha salido De la trilogía De los tres cuerpos Léete la trilogía De los tres cuerpos Es que buena trilogía Y se parece mucho Y tiene conceptos Tan parecidos a esto Que mola un puto huevo Pues es tres libros De ciencia ficción Que vuelan la cabeza Son 100% Outer Wilds No es de Sanderson No, no, no No es de Sanderson Es de un chino Es de Cichín Lui Creo que se llama Ganó Ganó un Eso, no Cichín Lui Me sonaba Liu Vale ¿Tú sí que la has leído Ferran? Que buena es Que buena es Tus palabras de tranquilidad Todas las naves Que se encuentren cerca ¿No la has leído? Léetela Me cago en la puta A ti también te va a gustar un montón Están pendientes Pues súbelo ahora mismo Hasta lo alto Es buenísima Oye, pero no hay nada más aquí Hasta que no tenga el Hasta que no tenga el código No hay nada más O hay algo en otro lado de la nave O sea, en plan Decir si hay más cosas o no Para no irme Y quedarme con mierda pendiente Necesitas el código Y una fuente de energía alternativa Vale Pero eso ya lo pillaré En otro sitio O está aquí El código seguro que no lo tengo No hay nada más Vale, o sea, de momento O sea, que no podemos explorar más En este sitio O sea, esto es A ver si me ha quedado claro Esto es que se El Nuestros Nuestros camaradas Se Nuestros camaradas Se Se Teletransportaron Hicieron un salto temporal Y se Fusió Claro, es que no es que esté atravesando Es que se fusionaron Con la Con la raíz Aparecieron como encima del planeta Se aparecieron encima de la raíz Y las raíces empezaron a comérselos Y de las cápsulas Que saltaron Solamente Eh Pudieron Pudieron salvar a Los nomás llegaron al sistema Se van buscando el ojo Sí, bueno O sea, eso seguro Pero al venir Se estamparon aquí Y de las cápsulas de escape Las dos que se quedaron En los planetas Sí que Consiguieron hacer sus movidas Ah, no puedes abrir el mapa No se puede precisar la ubicación Vale, pero ya está O sea, no puedo hacer nada más Puedo intentar pirarme Y Y que me coma un pez Al final es la manera más fácil Que De salir de aquí Que te coma un O sea, que por ir Si sales creo que vas fuera ¡Es verdad! Si sales te vas fuera del Si sales siempre vas fuera ¡Hostia, el casco! Esa es la Es esa Es esa Es esa Te tengo ¿Qué puedo traer? ¿Cómo vas a entrar? Ah, le falta algo para entrar Espera, la he perdido de vista A ver, no sigue ahí No vale con mirarla La podemos nomenclar Al menos, ¿no? No le podemos poner nombre No la podemos identificar Como la luna cuántica ¡Ah! ¡Ah! Dos veces No la podemos llamar Nuna cuántica Qué mal Y si giro la cabeza Desaparece, ¿verdad? Sí Vale Vale Pues es que no me quedará mucho tiempo Hasta que el mundo desaparezca Así que ¿Qué me da? De hecho, esta ya está En tope sol No sé qué Puedo hacer más Entra mismo el gigante Si quieres ¡Ah! Lo he hecho sin querer La verdad Vale Eh... Horario Horario mal Antihorario ¡Ajá! Y busca a Gabbro ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cabro, hasta la superficie! ¡Ah, vale! ¡Oh! Una... Me usa estas Entonces ¿Qué hay debajo de...? 1 2 2 ¡3 2 2 1 ¡Ah! ¡Ah! Que no está literalmente aquí Pensé que estaría en su campamento Al pozo Vale Bueno, a ver, tenemos cosas, tenemos cosas, tenemos cosas Bueno, es cosa supernova, sí, se quemó un poquito Tenemos cositas, tenemos cositas Hemos encontrado la nave He pasado uno de mis mayores momentos de tensión en toda la historia de los videojuegos Pasando entre la boca y la luz del pez O sea, he pasado entre la cabeza y la luz El aro ese que dibuja y ha pasado la nave Así que he pasado bastante miedo Pero ha salido bien Así pues, primero el traje Es que si no pongo el traje lo primero se me olvida Vamos a ver cosas Y ha llegado a un punto clave del juego Ya no he averiguado ni mierdas ¡Ay! Se me acaba de caer en la pila ¡Oh! Se me acaba de caer en la pila del mando Pues mira Para desgracia vuestra Creo que ha llegado el momento de que lo deje aquí Hoy no más Buen momento Sí, porque tengo partida con Pedrote y no quiero llegar tarde A ver No hay no may La profundidad es espinosaurio El núcleo de distorsión de la nave Muy lo hace mucho tiempo Active un pilar De tres lados de puente de la nave Aparece a un nuevo tipo de dispositivo de entrada Los no may han intentado pedir ayuda Pero si se toma el mensaje de gente La nave se averigó a la colisión La nave han podido escuchar mensajes de entrada De todas las naves no may Los que hay es no may ¡Ah! Vale O sea, la nave recibía mensajes Los que hay es no may Están robando en mi mente Muerte del universo Vale, la muerte del universo Eso sí que es importante Estamos viendo como todas las estrellas Están desapareciendo Encontré una grabación de la señal Del ojo del universo Os no may Directaron originalmente Os no may tenía que la señal Desapareciera Así que usaron las distorsiones Para ir tras ir Antes de avistar Los tocanos donde se dirigían Vale, esto lo hemos leído Si han sido explorados Dentro de la semilla Puedo fotografiar un astronauta De enorme y en ruinas ¿Cómo puedo acercar? Con shift Una de estas cápsulas Cuando no may Vale Estas cápsulas de escape Se han acercado a la nave El primero se viene dañada Vale Un muro de tres cápsulas de escape Cuando la nave no may Vale, pero por aquí en teoría Claro, aquí O sea, me refiero Aquí ya no hay nada más O sea, hay que ir a la ciudad La forja del agujero negro La ciudad sin sol En las dos ciudades Aún me quedan cosas por hacer La estación solar Todo esto ¿Y qué es lo que hemos abierto? El océano es sorprendente Tranquilo dentro de la corriente El núcleo del planeta Está ahorrado por una especie De campo eléctrico De eléctrico Vale Pues nada Próximamente habrá que Habrá que seguir intentando Encontrar misterios Poco a poco Ah, mira Aquí a lo mejor Hay algo que tenga que ver Con la luna cuántica A lo mejor tiramos por aquí Y ir averiguando Mierdas de Mierdas de Mierdas de la luna cuántica Tiramos por aquí Intentamos averiguar Yo quiero averiguar Cosas de la cosa Creo que el siguiente Capítulo La siguiente vez que juegue Intentaremos averiguar Intentaremos hacer la ruta cuántica Morar la luna cuántica O sea, morar la luna cuántica Rojo Los Nomai Llegando Naranja El proyecto reloj de arena Y verde La estrella del universo De momento Esas son las tramas que hay Pero hay un hueco O sea, me huelo O sea, si por aquí va a haber tramas Aquí mínimo Aquí hay hueco para otra O sea que todo esto Lo mismo Acaba de empezar Yo leo del juego Unas 18 horas en Steam Y yo llevo como 10 o así O sea que No, menos, menos, menos Es que llevo, llevo 7 u 8 Así que aún me queda mucho Ahora Un saludo hasta la próxima Besitos Y mañana no creo Porque mañana por la mañana Tengo que terminar la partida De clásicos del Madmorreo Y por la tarde Tengo la partida clásica del Madmorreo Me lo he dejado para el último día Y por la noche me voy a cenar Y el domingo El domingo creo que sí que la puedo dedicar Pero el domingo quiero jugar Final Fantasy Porque estoy cerca de acabarme ya La historia principal De Final Fantasy 14 Creo que no me queda mucho más Y luego ya Podremos ir a James Ward Pero ya lo podré dar como por terminado El Final Fantasy Y me apetece terminarlo Se acaba Rian Reborn Sí, sí, se acaba Rian Reborn ya ¡Hala! ¡Hasta luego!